Yo emigré de El Salvador en 1993, en aquel momento tenía 17 años solamente y ahí en ese momento Me empecé a preparar, estudiar, una de las cosas que no hice en mi país, aprendí inglés, trabajé todos esos años hasta que abrí mi primer negocio en restaurantes de comida cubana, comida latina en la ciudad de Miami Recuerdo que dije, mi sueño es de ser un lavaplato a llegar a ser un chef gastronómico y lo logré Un día me llama uno de los dueños de la empresa y me dice, eres uno de los mejores chefs que he conocido, responsable, honesto Tengo una oportunidad para manager, y tú eres la persona indicada Si mi sueño era ser un chef de cocina, ahora que me den la oportunidad como gerente, de aquí nadie me para hasta tener mi propio negocio Yo llevaba ya tres años en la empresa como gerente y estaban vendiendo este pequeño restaurante Y un día vine por acá, refinancé mi casa y pude comprar el negocio y gracias a eso inicié mi carrera como empresario Siempre por las noches yo decía, voy a tener que abrir otro para traer a mi familia Quiero que sean parte de la empresa, socios de la empresa, y por eso fue mi inspiración en abrir varios negocios Cuando yo compré el restaurante, se llamaba Caribe Cafetería, ya era de comida cubana Me inspiró a seguir el mismo sazón, la misma cultura, porque es lo que yo sabía hacer Mi familia ha sido el pilar más importante que he tenido Hoy por hoy estamos todos en la empresa trabajando Quisiera decirle a todas las personas que vean esto Si se puede, nada en este mundo no se puede Sencillamente hay que poner de su esfuerzo, trabajar duro Y una de las mejores ciudades para invertir se llama Ciudad de Miami ¡Gracias! Y una de las mejores ciudades para invertir se llama Ciudad de Miami ¡Gracias! 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 Gracias.